Siempre se dice eso de los gobiernos que van a ir tras los anteriores y nunca pasa, es como si nada hubiera sucedido. ¿Por qué pacta? ¿Qué es más estresante? Justo a eso voy. ¿Ser periodista o ser política? ¿Te trae malos recuerdos en este camino? Pues es que esta fue la ruta que seguimos con Renata Entrada. Mi vida dio un giro total. O sea, ¿sí te desestresa esto? Claro que sí, verás, ábrelo bien y... Una, dos... ¿Le tendrías que agradecer a Andrés Manuel? No, hombre, lo voy a meter a la cárcel. Te están lanzando como carne de cañón para que te quemes. Y ahí empezó, traicionera. Señoras y señores, se los prometimos y no hay cita que no se cumpla. Y en esta edición de Los Presidionales, en esta ocasión se encuentra... ¡Lily Talles al volante! Pues al volante vas tú, pero... Ahorita yo voy al volante. Pero yo voy dirigiendo. ¡Cálmate! ¿Eres controladora, Lily Talles? Algo sí. Primera pregunta, suavecita. ¿Eres controladora? Sí, hazte para allá, hazte para allá, haz alto. No, ¿a poco sí eres de esas mujeres que van manejando como copiloto? Que van jugando de lotería. El no, el tope, el hoyo, el lotería. No, pues sí, la verdad, sí, sí. Cuidado porque ahí hay un tope. Yo tengo la teoría que Lily Talles de repente está así en su casa y dice... Oye, hoy como que no me está pasando nada. A ver, ¿a quién se le hago de pedo? ¡No! Ustedes y su ídolo de barro, el presidente López Obrador. Últimamente estás muy combativa, Lily Talles. Pero yo soy un encanto. Mira, ahí está mi pastelería favorita. Ajá. Está ahí. Ajá. Y hay un pastel... ¿Cuál postre te echas? Ahí en Macorina hay un pastel de chocolate. Soy adicta al chocolate. Ajá. Pues aquí la tengo a dos cuadros de mi casa, esa pastelería. Luego te mando un pastel para que... Coste. Para que veas que soy un encanto. Bueno, con truco o sin truco. Claro, ¿a poco no sabes qué es los trucos? Sienes de TV Azteca, Lily. Ahí son de marihuanas también, que no se hagan. Ah, no, 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 no. Yo, no, no. Nada de drogas, nada. Te voy a mandar un pastel de chocolate, de triple chocolate. Oye, ¿pero eres amiga de Fox? ¿Por qué dices que nada de drogas y ese güey se dedica a la marihuana? No, pues él a lo suyo. Pero yo siempre he sido ordino a las drogas. A ver, doctor, ya está bien. Eres parte de estos presidenciales. Porque sí, una cosa son los candidatos oficiales. Pero hoy estamos llenos de precandidatos, de personas presidenciales. Mira, esta es mi parroquia. Sí, me estás edificando. Espérame tantito. Es que andamos en mi, estamos saliendo de mi casa. Pues sí, esta es mi parroquia. La parroquia de la Santa Cruz. Ah, eres madrecita también. Aquí vengo, aquí vengo a misa. Ah, sí. Y aquí vengo cada rato a pedirle ayuda a Dios para lo que me enfrento en el Senado. No, pues sí debes tener varias protecciones, ¿no? Y aquí camino con los perros. ¿A poco vienen los de la bancada acá también? No, ah, ok. Pregunta, pregunta. Ni dije cuál bancada. Les dije hiena, no les dije perros. Con todo respeto para las hienas. Para los perros. Te estaba diciendo que eres parte de los candidatos, precandidatos, posibles presidenciables para ser la nueva presidente de la República. Yo soy la mera buena. ¡Ay! Pues, Claudia, sema. No vayas a chocar, porque... ¿Tienen otros datos, eh? Pues es que los datos de ellos están equivocados, pero la buena, la mera, mera buena soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad? ¿Por qué te quieres lanzar de presidenta? Porque hay que rescatar a México. Estamos... Ahora sí, este sí es un escándalo. ¿Para qué bien nos hablabas de escándalos? Escándalos es lo que está haciendo Morena con nuestro país. En seguridad, la ola de violencia se ha explotado, aceleradamente, cómo acabaron con el sistema de salud, cómo están acabando con la educación. En fin, estamos en un gobierno de escándalos, que cada mañana, cada mañanera, provoca un escándalo. Y en el Senado, Scorpión, un día te invito a ir. Cada sesión Morena provoca un daño a los ciudadanos. Entonces, por eso... ¿El Senado es donde se agarran a gritos y a mentados de madre? Esa nada es... Pues yo nunca... Mentados de madre, no. Pero gritos, sí. Sí, porque cuando hablo, gritan. Entonces, para que mi voz se pueda escuchar... Sí, me ha dado usted la razón. Senadoras, senadores... Necesito levantar su voz. ¿Cómo no se sabía? A ver, mira, te voy a dar un dato matemático. Pero son muchos y gritan. ¿Cuántos hay en el Senado? Ahí, presentes. Tipo. Es muy variable. A veces hay 10 y a veces hay 128. Ok. ¿A qué le estás hablando? ¿Eso 128 o a todo el país? A todo el país. Ah, pues es como si tuvieras un pinche chícharo de la televisión y te estuviera chingando a tu productor. Mándolos a la señal. Y habla derechito porque le estás hablando a todo el país, ¿no? Ay, no seas tan delicado, escorpión. Como si tú no gritaras. Ahora resulta que tú no gritas. Son un montón los senadores de Morena. En cuanto me vean que voy a hablar, empiezan grite y grite y grite. Y mi voz, no voy a dejar que la mierda. O sea, porque como ves... Venga, te vas al micrófono. Cállense a la verga. No, no puedo. Escorpión, no puedo decir eso. No, no puedo decir eso. Sí siento mucha presión cuando te están queriendo interrumpir. Digo, es algo natural. Pero estás dando tu discurso y empiezan a increparse, a decirte que no. Me interrumpen, me interrumpen. Mira, el otro día estaba... Yo tenía cinco minutos para un discurso. Y el presidente del Senado... Ah, sí vi. Se metió. Él tiene todo el día para decir todo lo que quiera. Todo el día, como dirías tú. Todo el día para decir lo que quiera. Él tiene su micrófono. Y en mis cinco minutos se metió a hacer un comentario. Y son tácticas de ellos. Sonadoras, sonadoras. Cállense, no le permito. Sí, me permite. Les suplico que se mantenga serena. Yo me mantengo como está el pueblo de México. Porque quiero decirle... ¡Indignado! ¡Qué vergullo! ¡No mames! Oye, sí me sigues. ¡Qué bueno! ¡Ay, este, disfuncional! Mira, era muy importante que yo señalara lo que había pasado con los 40 migrantes que fallecieron en manos del Estado. Entonces los de Morena no querían que yo viera mi discurso y por eso son sus tácticas. Puedes interrumpirme, gritar, todo con tal de que mi mensaje no lo pueda terminar. Pero nunca me he dejado... ¿Eres casada? Sí, soy casada, felizmente enamorada. ¿Cómo te vas a poner en una discusión con tu esposo? ¡No mames! ¡Cállate, no te permites! ¿Cómo crees? ¿Cómo te pegas con tu esposo? Así hueles más suavecita. Fíjate que mi esposo y yo casi nunca se le hablan. ¡Ay, cargas de la pareja ideal! Sí, es un ángel. Pero es que últimamente que estamos conociendo otra cara de ti, Lili, porque uno se acostumbró mucho tiempo... Pues porque no habías venido a preguntarme si te invitaba a un café. Ah, pues es que yo te veía nada más en la televisión, dando las noticias. Y de repente te volviste muy increpadora, muy combativa, muy alegona ahí con todos los de la política. Y conocimos justamente otra cara, que no era como tranquila, sino encabronada. Porque muchas cosas estás enojada, obviamente. Muy enojada, muy, muy enojada. Sí, claro. ¿Por qué? Claro, que me enojo mucho porque... ¿Tuviste que trabajar ese carácter o ya lo tenías y nada más no lo habías sacado? Siéntese, cállese y disfrute los billetes a cambio de los cuales usted va a traicionar a la patria. Ah, no, es que ahorita que dijiste que nunca habías visto esta parte mía, pero siempre he sido así. Sí, yo siempre he sido muy combativa en mi trabajo. De hecho, mis documentales, los programas especiales, todos los reportajes que he hecho toda mi vida han sido, pues sí, de denuncias sobre la corrupción. Escúchate, ¿cómo estás hablando? Así, muy bonita, muy de sedes, muy educada. Pues es que no eres de morena. Ah, no, en las redes sociales dicen otras cosas. Dicen, tienen otros datos, porque juraban que nada más íbamos a subir a todo el tema. No, tu carro está todo, Ari. ¿Uno de qué? ¿De tus 70 carros está todo? Uno de mis 70. No, ya tengo más. Ah, ¿ya tienes más? Uy, con placas de toda la república. No me digas. No más para hacer corajes. ¿Y de qué tamaño es tu garage? Uy, este es el periférico, la lateral. Yo siempre he sido así. He sido muy combativa desde el periodismo. Desde jovencita tenía que... Empezó en el periodismo a los 17 años, estaba en segundo de prepa. Hola. Y, por ejemplo, cuando trabajaba allá en Sonora, pues estaban las sardineras, por ejemplo, contaminando el mar de Cortés. Y yo iba y los denunciaba. Siempre he hecho denuncias sobre la corrupción, sobre la delincuencia organizada. ¿O sea, alguien grilla en la escuela todavía? No, no, nunca he sido grilla. Pero, no sé, combativa. Combativa. Siempre, siempre he... Desde niña siempre he procurado. Siempre me ha molestado mucho la injusticia. Entonces, esa fue el área que yo tomé en el periodismo. Y, pues mira, mientras muchos políticos se la han llevado sentados en sus oficinas, pidiendo café, pidiendo un té, súper a gusto. Yo he estado toda mi vida denunciando la corrupción, denunciando el crimen organizado. De hecho, pues por eso me mandaron matar. ¿Qué es más estresante? Justo a eso voy. ¿Ser periodista o ser política? Las dos. A ver, vamos a pasar por TV Azteca ahorita. Hoy día, te vemos inmiscuida y más desde que te destapaste. No, mira, claro que aquí en TV Azteca, donde trabajé, 29 años. Claro que aquí no tenía... Nunca tuve ningún problema. No. No en las instalaciones y no en los sets. Lo que pasa es que yo nunca me quedé solo en el set. Si tuviste algo pedo, dime, le digo a Ricardo. Ahorita se llama. No, mejor saluda. ¿Cómo te llamas con Ricardo? Muy bien. ¡Ay, sí! Y luego cuando pierdas la presidencia, si es que la pierdes, vas a venir a pedir trabajo aquí. Aquí siempre va a ser un gran lugar para trabajar aquí en TV Azteca. Por eso está lleno, mira. ¡En la cruz de Valencia y Téllez Ovia y Mídeos, carga a Televisa! Ah, claro que prefiero a TV Azteca. Bueno, vamos a ver. Ahí llegamos. ¿Vas a entrar a TV Azteca? Os huevo. ¿A poco? Ya abrí. Estoy inocente. Ya ni me van a abrir ni para... Ya ni para mandarme la chiquita. Venimos a ver cómo negociamos el contrato de Lili Tellez por si se quiere dejar la política para que sea otra vez presentadora de televisión. ¿Con qué vamos a hablar? Vendría de regreso. ¿Perdón? Vendría de regreso a leer noticias. Pero no hubo por ahí. ¿Lo ubicas? No. ¡Ah! Es ex empleada. Chécala, está vetada. Porque todos los ex empleados los vetan. ¿Qué pasó, Vinancel? Aquí no había ningún problema. Aquí todo era muy bonito. Pero estas son las instalaciones. Lo que pasa es que yo salí siempre a hacer reportajes. Ajá. Yo era reportera. O sea, una... ¿No nada más leías promes? No, para nada. Siempre he sido reportera, siempre he sido una periodista. Entonces, el problema y el estrés y todo eso que mencionas no se daba en las instalaciones de Azteca, sino con los reportajes que hacía afuera. Porque yo salía a buscar la noticia, salía a investigar y después traía mi trabajo, escribía los guiones y lo presentaba. Entonces, lo que enfrentaba afuera, sobre todo cuando hacía programas sobre el crimen y sobre la corrupción del gobierno, eso sí era... pues era fuerte, pero yo soy una mujer muy fuerte. A ver, cuando salías de Tevazteca, ¿te venías por acá? Venía por aquí, sí. ¿Y aquí fue por donde estuviste con el atentado? No, no en esta pasando. ¿Por dónde fue? Veníamos por aquí y hay que pasar por acá abajo. De terror este camino. ¿Te trae mal recuerdos de este camino? Pues es que esta fue la ruta que seguimos cuando fue mi atentado y aquí te metes a la... Aquí a la derecha. Con cuidado, con cuidado. Aquí a la derecha. Si nos dejan pasar, aquí a la derecha, sí. ¿Este era tu camino para irte a tu casa? Este era mi camino. En Polanco. Saliendo del noticiario, este era mi camino, así es, vivía en Polanco. Pero te digo, como yo no me quedaba, nunca me quedé solo leyendo noticias. No, qué aburrido. Yo siempre salí a hacer reportajes. Ok. El contexto es ese, porque también estamos viviendo una época donde ya de repente se... Le va a la memoria a la gente y no saben de dónde venimos. Siempre, siempre hice reportajes. Entonces, y allí te he trabajado de periodista, hacía, conducía, pero también reportajes. Y un día hace un reportaje de tantos y saliendo del noticiario, ¿cómo a qué hora? A las nueve de la noche. Nueve de la noche, hace este camino y ¿en dónde fue cuando llegan y te...? Aquí. ¿Aquí? ¿En esta parada de camión? Aquí, por... aquí. Chale, güey. Aquí. Llegan y unos cabrones te empiezan a disparar. Nosotros hicimos este alto que acabas de hacer para podernos integrar a esta parte. Y nos... tres hombres nos dispararon 22 tiros. ¿A pie? ¿Iban a pie? Estaban parados ahí y nos dispararon. Yo iba en un Jetta sin blindaje. Iba ahí en la parte del copiloto, pero atrás. Ajá. Iba manejando a mi chofer en un Jetta sin blindaje y nos seguía un Stratus con dos escoltas. Ajá. Entonces, es muy difícil de explicar porque es en un segundo. Claro, todo sucede en un segundo. En un segundo. Y eran calibre 38, calibre 40. Ajá. Entonces, no te puedo describir el impacto de... Además, la ráfaga fue en un segundo. Es como a tres metros. Y ¡vámonos! Entonces, yo me entregué a Dios. O sea, no le pedí a Dios, Dios mío, sálvame, porque pues estaba claro que era el momento de mi muerte. Le pedí a Dios que me recibiera. ¿Dónde te impactó? ¿Alguna herida? No. Una bala que me iba a dar aquí se quedó aquí en este asiento. Otra que me iba a dar aquí se quedó en la puerta de a un lado. En la puerta aquí. O sea... A mi chofer sí le dieron aquí en el hombro y llevaba la mano arriba y le volaron media mano. Y a los dos escoltas también les dieron dos tiros a cada uno y yo pues salí viva de milagro. Y fue porque pues mis reportajes, mis documentales eran muy fuertes, exponía la corrupción del gobierno. ¿Cuál era el tipo de reportajes que hacías? O sea, en esa época, ¿qué temas fuertes? Porque también han de saber que nunca se supo cuál fue el motivo de ese atentado. No hay un autor intelectual declarado. No. Dos años después agarraron a los que dispararon y están en la cárcel. Sí, pero hasta la fecha van a ser 23 años y todavía no sé quién es el autor intelectual de esto, que es lo que yo realmente quisiera saber. ¿Pero qué tipo de reportajes estabas haciendo? O sea, en esa época, ¿a quién crees que le hayas pisado ahí un callo? Y ahora andaba entre las patas de los caballos, escorpión. Pues sí. Mira, había estado en Ensenada, Baja California, haciendo el primer reportaje sobre el narcotráfico que se presentó en la televisión mexicana, lo presenté yo. Sí. Sobre una casa de aquel grupo delictivo de los Arellano Félix, que fue muy, muy poderoso. Ajá. El cártel fue uno de los cárteles más poderosos del mundo. Entonces, pues yo era temeraria, ¿para qué más que la verdad? Sí. Y quería presentar en la televisión lo que estaba pasando en el país, con nombre, con apellido, con los lugares. Y me fui a Ensenada a hacer una investigación de tres meses y pues denunciar con nombre y apellido a estos grupos criminales, pues es muy peligroso. Y también a las bandas que hicieron toda una empresa internacional de robar carros, los deshuesaderos en Iztapalapa, en la colonia Doctores, como le ponen otros números a los motores y los exportan, entre comillas. Los carros robados se los llevan de todo México hasta Rusia. Y así, todo lo que fuera crimen de alto impacto contra el país. Había muchas posibilidades de que le cayeras mal uno que otro. Sí, claro. Pero pues había que denunciarlo. ¿Pero cuántos años tenías en esa época? Es que empecé a trabajar muy jovencita. Sí, pero en el atentado. Cuando fue en el atentado tenía 32 años, volvía a nacer. 32 años. O sea, sí fue un pedote en tu vida, obviamente, ¿no? Sí, claro. Que un acuerdo que incluso, pues mucho tiempo, comparado por ejemplo con el caso más cercano que tenemos de Silvio Gómez Leva, ¿no? Le dabanse en la ráfaga, pero en la noche ya estaba trabajando. Tú sí estuviste un ratito fuera de la televisión. No. Yo me acuerdo. Tres semanas. Tres, pues sí, ¿te dije un ratito? Pues sí, bueno. Tres semanas. Tres semanas. ¿Por qué? En esas tres semanas, ¿qué hiciste? En esas tres semanas me cambié de casa de inmediato. Ajá. Y mi vida dio un giro total porque me tuve que ir a vivir a otro lugar y tuve que tomar medidas de seguridad. Mi vida cambió por completo. Así que solo tres semanas y regresé al noticiario. Sí, claro, que me daba terror, pero... ¿Entonces por qué regresaste? Porque hay que sobreponerse y que hay que cumplir con el deber. Ajá. Y los que me mandaron matar no les iba a dar más. Quedé viva de milagro y yo iba a venir a regresar a mi trabajo. A pesar del miedo y a pesar de la angustia y de... Pues es inexplicable lo que se siente que te manden matar. Pues sí, está cabrón, ¿no? Pues que ahorita ya pasaron 23 años. Obviamente ya lo superé. Sí, ya lo podemos platicar así muy abiertamente. Pero primero tenía que cumplir con mi deber. Y si me habían querido matar literalmente no les iba a dar más gusto. Yo iba a vivir mi vida y a cumplir con mi deber tal como me lo había propuesto. Pero dijiste, ya estoy como medio aburrida, mejor me voy a la política. No. Ahí estás más leve. Soy la única contra quien se ha atentado contra la vida de periodistas. Nuestro país es el primero o el segundo, alguno de los dos está ahorita, en donde más se asesinan periodistas. Sí. En el mundo. Pero qué necesidad de... A ver, y le ha pasado a muchos, a muchas personas que iban como en contra de las formas del gobierno que se convertían en la contraparte para estar diciendo cosas en contra de los gobernantes o de los políticos. Y de repente sucede, y cada vez es más común que algunas figuras de esas muy públicas, muy mediáticas, terminan llegando a la política y se convierten en lo que criticaron. Porque, pues así de sencillo, si tú criticabas a los políticos, hoy eres política. Entonces, te convertiste justamente en eso. ¿Qué necesidad? ¿Para qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? No, yo criticaba a los políticos corruptos y yo no soy corrupta. Ah, o sea, a los políticos en general no, a los corruptos. No, a los corruptos. Pero son parte de un sistema, son parte de un partido. Tú terminaste llegando a el partido de Morena, que en esa época de periodista no existía. Pero, pues estaba formado, pues por toda esta banda, Ex-PRD y PRI y PAN y todos los demás. Bueno, pero es que tú dices, de repente, no fue de repente, fue 17 años después de mi atentado. 17. 17. Pero, ¿cuánto tiempo? O sea, estabas en el noticiario y después te saliste de Azteca, ¿cuánto tiempo pasó? Desde la última vez que saliste a cuadro haciendo noticias y que te involucraste en política. Desde el 2017. Ajá. En el, yo continué... ¿2017 el noticiero? En el 2017 yo dejé los noticiarios. ¿Y ahí entraste? Por decisión propia. Ajá. Porque ya me quería dedicar, ya había incursionado en el mundo digital, que es muy diferente que la televisión como la conocíamos. Sí. Como la conocemos. Y decidí que ya había estado bueno de hacer noticiarios en mi vida. Imagínate, había empezado a los 17 años, entonces para cuando iba a cumplir 50, yo dije, ya, hasta aquí los noticiarios. Entonces, voy a entrar más al mundo digital con reportaje y con columnas, videocolumnas de opinión. Ajá. ¿Haciendo periodismo igual? Haciendo periodismo, exacto. Ajá. Y, porque hay que evolucionar y hay que reinventarse y hay que crecer. Y a mí eso me gusta mucho, me he tenido que reinventar muchas veces. Entonces, en el 2017, un día me habló Andrés Manuel López Obrador. Ándale, tu mejor amigo. Ajá, me habló. Esa llamada, esa condenada llamada. No me va a alcanzar la vida para arrepentirme, escorpión. ¿Por qué te arrepientes? Mucho, me arrepiento. ¿Qué tal si llegas a ser presidenta? ¿Le tendrías que agradecer a Andrés Manuel? No, hombre, le voy a meter a la cárcel. ¿Lo vas a meter a la cárcel? Por supuesto que sí. ¿Está tan enfermito ahorita y quieres meterlo a la cárcel? No, ahorita le deseo que... Ya estarás contenta, Límite, ya no tienes en el hospital. Ay, cómo te gusta el chisme, escorpión. ¿Alguna vez hiciste deporte? ¿Qué deportes hiciste? ¿Alguna vez te agarraste a madrazos en la escuela o algo así? No, no, no. ¿Por qué no? Pues dices que eras bien acá, bien de esta talla. Pero no en ese sentido. Entonces, ¿nunca te agarraste a golpes? ¿Nunca practicaste un arte marcial? No, no. ¿Roxeo? No, hombre, yo practiqué ballet, ballet, tap, tomaba clases de pintura, todo muy, muy, muy femenino. Pero tengo una afición. Me gusta mucho tirar con arco. ¿Te gustaría que te enseñe? ¿O sea, te gusta el fútbol? ¿Tirarle al arco? No, no. Tirar con arco, con arco... ¿Con arco y flecha? Con arco y flecha primitivo. ¿Como pinche amazona? Te invito. Aquí estamos cerca, de mi casa. ¿En serio? ¿Te enseño? ¿Y ahí tienes un arco? No mames. Tengo varios. ¿Por qué tienes un arco en tu casa? Tengo varios arcos y tengo flecha. Vamos y te enseño. Vamos. Vamos a ver si es cierto. A ver, ¿dónde lo tienes? ¿Tienes cabezas disecadas? No, no, no. ¿Por qué no? No, porque yo no, yo no. Son bien populares los que cazan animales hoy en día. No, hago cacería. Allá hay un triceratopsis, ¿lo ves? Uy, en exclusiva... Uy, yo pensé que tenías un arquito así, mi alegría o... ¿Cómo que? No, mal, güey. Déjame. No le cargas más a Lili Tellez porque ya valió un... A ver, ¿cuántos tienes? Mira, este es de mi esposo, este es de mi esposo. Ah, cabrón. ¿Dónde está? Y tengo más, pero no están aquí. ¿Dónde están? Ah, están acá, sí. ¿Tienes seis arcos? Este es mío. Este lo hicieron para mi... Para tu medida. Para mi fuerza. ¿Y este? Por artesanos mexicanos, que son una maravilla. Ya, o sea, quiero decir, nuestros artesanos pueden hacer estos arcos con la habilidad de los mejores arcos ingleses. Claro. Y este es el de mi hijo. Te enseño con el de mi hijo. A mi hijo le pusieron un lobo. Ajá. Él quiso un lobo y yo... A mí me gustan los lobos, mía. A ver. ¡Ay, en tatuaje! Sí, para que veas. Ah, bueno, entonces tú el arco del lobo. Un huevo. ¿Te habló Andrés Manuel? Me habló. ¿Qué pasó, Lili Tellez? Sí. ¿Cómo está? Pues yo no le creía al principio que era él. Dijiste, ¡ay, tú estás bromeando, pinche, Germán Ortega! No, bueno, sin la grosería, yo le dije, déjenme de hablar, déjenme de hablar, porque los voy a reportar a la policía cibernética, porque creí que era una broma. Pero siguió hablando y siguió hablando tan exactamente como él, que no, pues no, sí tenía que ser. Y ahí empezó todo. Ahí empezó. Ahí empezó todo. Esperemos que tenías tiempo, ¿no? Supongo, para la llamar. Era domingo, sí. ¿Tú? ¿Cómo supiste? Tal vez. No, no, sí hablaba. Te interesa. Cuidado. Entrada. No, no, no. La política. No, sí hablaba de corridito. A mí me invitaron a ser candidata al Senado por Sonora, pero no a pluri, escorpión. A ver, para que la gente sepa, los plurinominales son los que, digamos. Les regalan el candidato. Ajá, que tienen puestos los partidos para repartir a quien ellos quieran. Exacto. ¿No entraste en esos? No, no, no. ¿En los que pones tu carita y tiene que votar a la gente? Claro, como primera en fórmula, a pedir el voto con mi nombre, con mi cara. Pero no crees que en esa llamada le dije que sí a López Obrador, ¿eh? No, 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 no. Por allá, casi para el 24 de diciembre, casi para la cena de Navidad. Ajá. Él me estuvo insistiendo mucho. Llegó de niño Diosas. ¿Qué pasó? ¿Diosas? Ya dime que sí. Cata de respeto. ¿Qué? Lo pregunto. Pues es que quiero saber cómo te convenció. Si ya le habías dicho que no. Me convenció a través de varias pláticas en las que me decía que efectivamente íbamos a lograr con su movimiento, si llegaba al poder, que se iba a lograr bajar la pobreza, que se iba a combatir la corrupción y que iba a haber paz en el país. Ajá. Que el país no andaba bien tampoco en el 2017. Vaya, yo finalmente acepté después de tres meses de pláticas con ellos, porque también yo estaba harta de la ola de violencia que vivía México. Me había pasado toda una vida denunciando la corrupción. Y bueno, pues después de tanta insistencia dije yo, bueno, voy a tomarle la palabra. ¿Pero por qué le ibas a tomar la palabra? ¿Eras afín a ese partido? Tú como periodista viste a Andrés Manuel de jefe de gobierno, a Marcelo Ebrard también, a Rosario Robles también. O sea, ya sabías qué tipo de políticos eran. No les pongo etiqueta, tú sabrás, pero pues ellos mismos son los que te estaban hablando, vente a este equipo, ¿no? Andrés, Manuel se presentó ante mí como se presentó en la campaña, como que ya se había moderado. Ajá. Como que ya no era el hombre que iba a mandar al diablo a las instituciones, que ya se había centrado, que había pasado el tiempo, habían pintado canas y que era un hombre ya más en un centro con equilibrio. Y por supuesto que yo puse como condición no afiliarme. Me invitó como candidata ciudadana. O sea, no eres parte de Morena. No, no, no afiliarme a Morena. Ellos necesitaban, ese movimiento necesitaba a alguien verdaderamente ciudadano, pues qué mejor que alguien como yo. Que sumada, ¿no? Que nunca había estado en la política y como candidata externa. Y con mi experiencia como periodista, que había recorrido yo todo el país y entrado y denunciado los grandes problemas de nuestro país. Ajá. Entonces, después de tres meses, pues sí, finalmente le creí. Creí que iba a hacer las cosas bien. Creí en lo que estaba ofreciendo en aquel momento. Ajá. Pero, Escorpión, déjame decirte algo. En la campaña que hice al Senado, para el Senado, pues sí, obviamente yo lo defendí apasionadamente porque creí en él de buena fe. Ajá. Y lo que él prometía en los templetes de campaña no es lo que hizo cuando llegó al poder. Si Andrés Manuel López Obrador, si Morena hubiera dicho en los templetes, o me hubieran dicho a mí lo que iban a hacer realmente, obviamente pues yo no hubiera aceptado para nada. Y si Morena hubiera dicho en los templetes que iba a hacer lo que está haciendo en el poder, no hubieran ganado. Imagínate a Morena o a López Obrador diciendo en los templetes, voy a quitar las guarderías. Ajá. Voy a quitar las estancias infantiles, voy a militarizar no solo la seguridad, sino que voy a militarizar la economía, el turismo, la salud. Voy a dejar a 16 millones de personas sin seguro popular, sin salud. No, él no dijo eso. Eso es lo que empezó a hacer cuando llegó al poder y por eso yo los mandé a la fregada. A Morena y al presidente y a todos ellos. Los mandaste a la fregada y dijiste, yo me desafilio de esta bancada. Pues yo no estaba afiliada, pero dejé la bancada. Dejo la bancada, ya no soy parte de este equipo. A ver, es que es como un vaso de agua, ¿no? Gotita tras gotita se va llenando. Ajá. Y mi vaso se estaba llenando y les decía en la bancada. Y es más, la primera vez que hablé en tribuna, Scorpión, fue contra el gobierno de Morena. Y tú siendo parte de Morena. Y yo siendo parte de Morena. Sí, ahí empezó. ¡Traicionera! No. ¿No traicionaste a Morena? Lo que sucedió es que Morena hablaba mucho de lo que pasó en Hermosillo con la guardería ABC. Y resulta que cuando llegaron al poder, lo primero que hicieron fue quitar los servicios médicos para las víctimas de la guardería ABC. Por aquí. Eso es traición. Entonces, eso fue lo que pasó. Por eso, yo había estado pidiendo al gobierno que recapacitaran y que devolvieran los servicios médicos a las víctimas ABC. Porque tanto que prometieron que iba a hacer justicia y llegando, hacen lo contrario. Claro. Entonces, no me ponían atención, no regresaban los servicios médicos, daban largas y largas. El caso es que a las tres semanas me dije, ya basta. Me levanté a tribuna, denuncié lo que estaba pasando. Sí, desde la bancada de Morena, contra el gobierno del propio López Obrador. Y entonces, hasta que alcé la voz, pusieron una solución al tema. Sí. Entonces, así empezaron las gotitas de agua a llenar mi vaso. Estaban haciendo todo lo contrario de lo prometido. Y yo decía, a ver, esto no fue lo que se dijo en los templetes. Y así fue escalando. Y yo lo comentaba y claro que me mortificaba, me ponía nerviosa porque pensaba, Dios mío santo, qué equivocada me di con estos. O sea, de empezar a ver la verdadera cara de Andrés Manuel López Obrador una vez en el poder, muy distinta a la de la última campaña. Y hubo una gota que derramó mi vaso. Pregúntame cuál. ¿Cuál? Cuando saludó a la mamá del Chapo, Guzmán. Ajá. Cuando saludó a la mamá del narcotraficante, yo pinté mi raya y ahí decidí aventar a la fregada, a todos esos hipócritas de Morena. O sea, imagínate, si tú hubieras estado en esa situación y te dijera, oye, te quiere saludar a la señora, ¿tú qué hubieras hecho? No. ¿Por qué no nada te quiere decir? Hola, ¿cómo estás? No, no, porque eso sí es ensuciar la investidura presidencial, porque no puedes saludar a nadie de esos grupos. Ajá. Porque México ha sufrido mucho. Dijiste, me voy, definitivamente. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi jefe? ¿Cómo va todo? No tengo mi celular, pero me gustaría tomarme una foto con él. Tómate la foto con él. Que no tiene celular, dice el güey. No lo traigo. No lo traigo. No lo traigo, jefa. Oye, ¿por quién vas a votar para presidente? Pues todavía no sé, jefe. ¿Por quién me recomienda usted? Por Lili Tellez. ¿Por quién, Lili Tellez? Claro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está sembrado! ¿Por qué, jefe? Mejor todavía de echarme la mano llevándose unas bonitas gardenias de aroma, unas bonitas... No traigo mi cartera. ¿Una dos en veinte o tres por cincuenta? A ver, vamos a ver. Dale. No, 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 para ti, para que, este... Las rosas una dos en cien y las gardenias tres por cincuenta, caballero. Este, ten, las rosas. Claro, caballero. Ahí está. Las mejores, ¿eh? Eso. Muchas gracias. Ya está, quédate con el pinche. Gracias. Cuídense. Ay, todo el mundo es verdad. Cantan las flores. Para decirte que... ¡Ah, no! Ah, que eres cansada, ¿verdad? Claro que estoy cansada. ¿Cómo va a ser eso? Si hay una mujer presidenta, ¿qué va a ver un primer damo? Sí, un primer caballero. Mira qué bonita. Yo que soy experto en todo, les explico. Este es un arco y esta es una madre que te pones aquí para que no te dé el chicotazo, básicamente, ¿no? Sí. La mía también. ¿Cómo se llama? La hicieron artesanos mexicanos. Ah, también. Miren qué bonita esta. Me gustan mucho las águilas. No. No. Agárranme. No es por el fútbol. Eso es porque me gustan las águilas. Las águilas, águilas. Ya tiene mucho que no practico, ¿eh? Como dos horas. Quiotense. Estoy muy cabrón yo. Te quitaste el reloj, ¿verdad? Claro. Quítate el reloj porque te vas a dar en tu... Yo te digo cómo estás bien. Pero ponle una cara. No, no, no. Ponle a Richo Farrell. Mira, eso te sirve también para que no te cale la cuerda. Sí, sí. Siempre lo uso. Yo te estoy explicando. A ver, ¿tú cómo pondrías esto? No es que no me acuerde, pero así nada más, ¿no? Yo te enseño. Haces así. Ajá. Ah, ok. Abre la mano así. Y este se pone en este dedo. Enséñalo bien, que no te dé miedo. ¿Cuál dedo? Aquí, aquí. Ahí está. ¿Ya vieron? Va en este. Ahí está. Ahí está. ¿Y el dedo gordo tiene que tomar al chiquito así? Y la flecha va por adentro. La flecha. Va por adentro. Aquí tiene una madre como un topecito que hace que se detenga. Y lo pones aquí y entonces ya jalas. Hay que subirla. Y pum. Eso ya lo... A ver, tírale tú. Saca pichón. Saca pichón. Yo le hice así, la fallé a propósito. ¡Hala! Es que bonito suena. Le dio al azul. Esas son mis flechas. Estas son las mías. Ay, sí, ya me quiere copiar todo. Estas son mis flechas. Pues con razón, me estabas dando de la chafa. Así que no. Ah, al mismo tiempo. Tú, cuéntale. Ah, no, si me lo tiras así, ¿quién no? ¿Tu mamá vive? No, yo no tengo madre. Yo soy un dios. Yo nací por la teoría del Big Bang. ¿Qué cosa? No, en serio. Tu mamá vive para... Le mando las rosas. No, yo te las compré a ti. Ah, estás acostumbrada a regalar lo que te regalan. Es exclusiva. Oye, pues es que tu mamá es madre de un genio como tú, se merece unas rosas. Estas las estoy regalando a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Me fascinan las flores. ¿Se te llama Lili o Liliana o Lilian? Me llamo Lili. ¿Lili? Pero no como muñeca. Entonces, ¿cómo qué? Ni como medicina. Ni como rosca. O sea, no me llamo Lili, me llamo Lili. 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 ¿Nadie le pone Lili a su hija? Sí. Bueno, tengo tres nombres en realidad. ¿Cuáles son? Me llamo María Lili del Carmen. ¿Y por qué no te gusta decirte María? Ah, no, sí me gusta. Es más, mi esposa me dice María Lili. María Lili. María Lili como mi abuela, María Lili como mi mamá. Cuando se enoja te dice María Lili. María Lili. No, no, él no se enoja conmigo nunca. ¡Ay, cariño! A ver, Scorpión, si es tú. No vas a ver. ¿Es tú para adentro, ¿ya? Sí, pues ya claro, yo te enseñé. Ah, esta no tiene... Esta le falta. ¡Holy! ¡Ah, mira! Está mejorando. Ah, igualito, que hace rato. O sea, ¿sí te desestresa esto? Claro que sí, verás, ábrelo bien y... Una, dos. Espérame, ya maté un cabrón. A la pared, no, Scorpión. Espérame, disculpe, joven. A la pared. Le di uno un huevo. ¿En quién piensas cuando tiras? En nadie. Ay, claro que tienes que pensar en nadie. No, ¿cómo crees? ¿A quién odias de la política? A nadie. Bueno, de periodismo. A nadie. De la televisión. No, a nadie. Lo que odio son las mentiras. Pues entonces odias a la gente mentirosa. No, odio la mentira. No hemos podido dar en el centro ni una. Ahorita vas a ver. Bájalo más. ¡Ah! Pelusa de los tuches. No puede ser. ¿Qué pasó? Yo te iba a enseñar. Y me ganaste. Te dije, no quería hacer esto, pero estoy muy cabrón. Lili de repente dice, ya me voy, ya me harté. Ya, no me gusta este pedo lo que está sucediendo. Y de así decirte, con los que habías peleado para ganarte la senaduría. Yo había hecho campaña contra el PRIAN en Sonora. Y ahora es parte del PRIAN. ¿Qué pedo con eso? María Lili del Carmen. María Lili del Carmen. Y al Pando Pún. María Lili del Carmen. Lo que sucedió es que primero me quedé una semana sola. Y luego, no, bueno. Tengo que estar en una bancada. ¿Por qué? ¿Por qué no de independiente? Porque en México todavía estamos en un sistema en el que la partidocracia juega. Y yo quería seguir trabajando como senadora con verdadero compromiso, como he hecho todo en mi vida. Y lo que había estado viendo es que la banca del PAN es la que hacía realmente la verdadera oposición. En el Senado, escorpión, claro, se hacen leyes, todo el mundo lo sabe. Pero una de las cuestiones más importantes es ser contrapeso al poder, al poder ejecutivo, al presidente. Y eso sí lo estaba cumpliendo la banca del PAN. Por eso entré ahí. Pero tú los odiabas. Le daban tu competencia. Eras los que criticabas. No odio a nadie. Pero sí hice una bancada. Perdón, hice una campaña contra el PAN. Porque en aquel momento, pues, las cosas estaban mal. Y yo creí en el movimiento de Morena. Que iban a hacer las cosas bien. ¿Qué pasó? Que hicieron las cosas peor, peor. Pero indescriptiblemente peor. No hay comparación, lo que está haciendo Morena, contra lo que alguna vez, los errores del PAN. No hay comparación. No la hay. Vaya, lo que más me preocupa, escorpión, es cómo explotó la violencia en nuestro país. No te entristezcas, no quiero hablar de cosas tan tristes, pero pues es la realidad. Y cómo desarticularon el sistema de salud. Es cierto que había cosas mal contra las que yo tenía una campaña. Pero lo que estamos viendo ahora es mil veces peor. Por eso cuando dicen que no son iguales, no, pues ya nos quedó claro. No son iguales, son mil veces peor. Ni me digas que me lancen de presidente porque les gano a todas. Me ganaste, escorpión. Llevo como cinco flechas menos que tú, ¿eh? No es cierto, eso no es cierto. O sea, tumbaste la pared también. Qué bárbaro. No, hasta se acercó y ni así. No la puedo dar. Ahí está. Ya, ya, ya. Se reivindicó. Mi amor, aquí está la escorpión. No soportaba, no soportaba. ¿Qué pasó? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Una foto, por favor. 17. 17, ¿y tú? ¿Y es tu mamá? Toma una foto. Sí. ¿Y se pone a decir cómo le hace cuando se encabrona? No se enoja. ¡Ah! Jamás. Entonces ya te fuiste ahora al PRIAN y ahora, o bueno, estás en el PAN específicamente. En la banca del PAN. Y podría pasar. Todavía no me afilio. Pero podría pasar, estás en la bancada. Sí. Pero podría ser que tú, como precandidata, lo que tú aspiras y lo que parece ser que va a suceder, porque luego hay mucho mamador que están diciendo, sí, ya me han ido en coalición, no sé qué. Sí, pero no, nunca en presidencia. Nunca para ser presidente se había juntado en toda la vida el PAN, el PRI y menos el PRD, y parece ser que si tú eres candidata, tendrás que ser candidata de esa coalición de los tres. ¿Cómo puede ser eso, güey? Que estén la derecha, la izquierda y según el centro juntos. ¿Por qué? Por primera vez en la historia es incongruente, es como el agua y el aceite, la chivas y la América. Y el peligro es morena. ¿Así de plano? Pues te estoy diciendo que la violencia se ha acelerado de una forma tan impresionante que solo lo que va de este sexenio, ya hay más muertos que en los sexenios anteriores. Esto que va del sexenio de Morena es el sexenio más violento de México. Y la forma en que... Más que Peña Nieto y que Calderón. Más que sí, así es. Entonces estamos en un momento en que ante un peligro tan grande tenemos que unirnos todos para quienes primero es México y después son cuestiones de colores. Tenemos que defender a México del daño que le están haciendo los de Morena. ¿Cómo se va a llamar la coalición todos contra Morena o qué? No sé, no sé, pero ojalá logremos la coalición. Echemos un montón por México. Es que tenemos que rescatar al país, más allá de colores. Y estamos viendo... Aquí aprendimos algo muy importante. Así se puede estar peor. Ajá. Ya es lo que estamos viendo. Ahorita no es una cuestión de quién crea algo. Tenemos que hablar sobre la verdad. Ajá. Los hechos, lo que es verdad, no opiniones. De ahí están las cifras. Hay mucho más muertos. Hay millones de personas que se quedaron sin acceso a medicamentos, a citas. El sistema de salud no solo no es como el de Dinamarca, sino está peor que nunca. Fíjate, hace dos semanas se hicieron algo los de Morena, que es clásico. Por eso me enojo en el Senado. Ajá. Cuando entraron, quitaron el tamiz, la prueba de tamiz para los bebés. Yo estuve insistiendo, insistiendo en que no tenían entrañas los que habían aprobado. Paréntesis, el tamiz, cuando nace un niño, le haces una prueba que le puede detectar enfermedades que puedes tratar justamente desde el nacimiento. Exacto. Eso era por ley. Sí. Ajá. Y los de Morena entraron y la quitaron porque no quieren destinar los recursos. Oral. Yo les estuve insistiendo... ¿Eso ya no existe? Los niños que nacen ahorita no les hacen tamiz. No. ¿Por qué crees que les dije hienas? Por cosas como esta. Hay muchos ejemplos. Y hace apenas dos semanas, la semana antepasada, de tanta presión que estuvimos mencionando que pues quedaron ni las hienas, le faltan así a sus propias cachorros, ¿verdad? Decidieron, por esa presión, regresar a la ley la prueba de tamiz. Pero ¿qué crees, Scorpio? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Cran, cran, cran, cran! Sin dinero. ¿Cómo que sin dinero? Sin dinero. O sea, se llevaron el dinero de la prueba de tamiz, lo desviaron pues seguramente a Pemex, a la refinería que no refina y la regresaron solo en palabras. Ajá. Sin recursos. Dime, Scorpio, ¿cómo no me voy a enojar? O sea, ¿pero cómo? No entiendo. O sea, ¿quién compra eso? Está en papel, pero no existe en los hospitales. Pues por eso me enojo. No le van a dar dinero. Entonces ahora los mamá van a dicen, no, miren, ya la regresamos. Pero no le dicen a la gente la verdad, que la regresaron solo en papel, sin recursos. Yo soy mamá. Para las mamás, aquí y en China. Primero son los niños, nuestros hijos. Permítame, pero en China primero es el arroz. Pero a ver, Andrés Manuel te invitó, por él te tenemos aquí, te tenemos que estar escuchando, enojada y contenta, y este, tus propuestas y todo. Y ahora dices que lo vas a meter a la cárcel. Ya te metiste en un pedo así frontal, como lo estás manifestando, con nombre y apellido, cuando le quieres criticar a alguien. Mira, claro que se, todos saben, que el presidente de la república no tiene la facultad de ir por alguien ni meterlo a la cárcel. Pero lo que sí tiene la presidencia son herramientas jurídicas para armar un caso y ponerlo ante los jueces para que metan a la cárcel a todos esos políticos. Yo estaba esperando eso de Peña Nieto y demás, porque de eso lo habían dicho, ¿no? Y no se atrevieron porque pactaron. Si de repente dijo, ya, no venganzas. Y tú estás diciendo, yo no voy a pactar. Si voy a ir contra Andrés Manuel. Y contra López Gatell. Esa cuestión tan frontal, ¿no crees que te juegue en contra para que diga, no, pues pideor tantito, porque entonces si llega Lili, no solamente perdemos la presidencia, sino además nos va a meter a la cárcel un chingo de banda. Y entonces dice, pues menos que pase, ¿no? Pues claro que están asustados, por eso no va ni al Senado, porque no quiere que le diga la verdad. Porque ya sabe que te contraste celular nuevo. Tira, nada más me has por su vida con tu celular, Lili. ¿Qué? ¿Por qué rompieron el acuerdo de respetar a Elena Poniató? No aproveché. No aproveché una ceremonia tan importante. ¿Qué opinas del Ike? ¿Del presidente de ahora respecto a los lujos del general secretario? No, no tengo ninguna opinión. Este es el maldito celular. ¿A cuántos metros le pones el celular a la gente tú? No, no tan cerquita. ¿Entonces hasta cuándo? No, más lejos. ¿Para eso tiene Zoom? Y se escandalizan porque les pongo el celular. Ajá. Si lo que es lo que la gente quiere que... Te salió la reportera. Que le digamos a los políticos que seamos voz de ellos. Vamos a la ceremonia de la maestra. ¿Y por qué le falta el respeto a la Suprema Torte? No, no lo estoy respetando. No le respete. No le falta el respeto a la ceremonia, por favor. Bueno, no me pongas su teléfono. Pero dijeron que fuiste provocativa, que fuiste grosera, que fuiste invasiva. No, ¿cómo va a ser eso? Lo que es escandaloso. Lo que es escandaloso, lo que es grosero, es que ese día que yo le puse el celular a este cobarde de Cuevas, ese día que también se lo puse al secretario de Gobernación, ese día el presidente en la mañanera había dicho ¿Y qué? ¿Y qué? Que el secretario de la Defensa haya tomado dos millones y medio de pesos del erario para írselo a gastar en un viaje de lujo a Italia con toda su familia. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Lo grosero y lo escandaloso es que le den más negocios al ejército. Lo grosero y lo escandaloso es que hayan desbaratado el sistema de salud. Lo grosero y lo escandaloso es que exista ahora casi cuatro millones más en pobreza. Cuando Andrés Manuel había dicho que iban a ser primero los pobres, lo que no dijo es que iban a ser primero los pobres de su gabinete. Los pobres de su gabinete ya no son pobres. Ah, entonces no es mentiroso. Ah, no, no pegó, no, a ver. Me ganaste. Pegaste en el rojo, ¿no? Eso no cuenta. Me ganaste. Oye, pegaste en el 10. Pues claro. No manches, casi la atravieso, ¿eh? No, pues tiene el automático. Pues así que no... A ver, ahorita con este. Espérame, espérame, deja que grabe. A la chinga de esa madre aquí. Ay, hijo de tu mais. No, yo lo hice hace rato mejor. ¿Lo atravesó? ¿Lo atravesó? Ah, entonces no cuenta porque no se quedó aquí. No mames. ¿Aquí sigue? ¿Ves? A ver, ¿con cuál con esto? ¡Qué bárbaro! Con esto. Ponte este en esta mano, en la derecha. ¿En esto? Sí, en la derecha. Cuando jales el arco, la flecha va aquí. Sí. Ok. Jalas el arco y la flecha tiene que quedar aquí arriba. Te asomas por este huequito en la cuerda, hay una burbuja, la calibras y apuntas en la mira verde hasta arriba, ¿ok? Ok. La burbuja en medio, ¿no? No, la de hasta arriba. La verde hasta arriba. Ajá. O sea, la burbuja en medio y apuntas en la mira verde hasta arriba. ¿Qué te estoy diciendo? Eso es. Ah, pues justo. Yo siento que están a dos de agarrarse a madrazos. Ese día llegó toda la banda como grupo de choque, ¿no? Echan a las mujeres para que también se agarren. Pero, a ver, la citlana se le ve con su que tiene buena, este, buen brazo. ¿Sabes qué pasó ese día? No mames, yo dije, están a punto de agarrarse a madrazos. ¿Qué pasó? Ese día lo que sucedió es que, un día antes de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritoria Elena Poniatowska, habíamos acordado que la sesión iba a transcurrir en Santa Paz. Ajá. Y yo estuve de acuerdo en Santa Paz, todo. Y Morena fueron los que rompieron ese acuerdo, porque una senadora de Chiapas empezó a gritar ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está defendiendo a México de la militarización. ¡Que viva Don Belisario Domínguez! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Elena Poniatowska! ¡Viva México! Por eso fui con Cuevas, para decirle qué opina de que Morena esté aquí, faltando al respeto al acuerdo que se había hecho. Y luego, ¿verás qué curioso? Y luego le pregunté, es que en esa sesión se lee el discurso de Belisario Domínguez, de ese patriota que pasó a la historia porque, por alzar la voz contra el régimen, pues lo mataron. Y como se lee en esa sesión, todos estábamos pensando que se parece mucho, el presidente López Obrador se parece mucho a Victoriano Huerta. Entonces, cuando le pregunté a este personaje oscuro, oscurísimo, Cuevas, ¿qué se siente venir en representación de...? Y antes de que yo terminara de hablar, me dijo, no vengo representando a nadie, porque él creyó que yo le iba a decir que era en representación de López Obrador, pero no, le dije, de Victoriano Huerta. Es que ya se sienten intocables, llegan al poder y se sienten intocables y se sienten reyes y él nada más quiere que Lord Molecula le lea las preguntas que él mismo se dicta. Y en el Senado no puede hacer eso, no tiene derecho. Yo tengo que defender al Senado y tengo que defender a las personas ante los abusos de Morena. Entonces, cuando si alguien dice, ay, qué grosería, por supuesto que no es ninguna grosería, es lo mínimo que podemos hacer y la única herramienta que tenemos los ciudadanos frente a todo el poder del Estado. Eso sí, te estás aventando unas frases y unos apodos épicos, ¿eh? Súbditos del pejelagarto, bola de corruptos, son ustedes un grupito de agachados. Buenas tardes, ceros a la izquierda. No importa, yo estoy haciendo lo correcto. A la altura de cállate, chachalac, que hemos visto a lo largo de él. Pero sí, yo los veo que están muy frontales ahora más que nunca en el Senado. Y de repente hasta yo recibo mensajes de Citlaly, por ejemplo, ay, llóvenme al volante de su equipo. ¿Te escribes Citlaly? Pues claro, pero ya les dije 20 veces que nada más puros presidenciales. Pero le escribí a tu mejor amigo Fernández Noroña y ya mejor quitó su posibilidad de recibir mensajes en Twitter. Supongo que los estuvieron chingando mucho. Pero pues les da miedo de repente que los enfrenten con preguntas, ¿no? Claro, por ejemplo, ya hace un tiempo Fernández Noroña, a Fernández Noroña le pregunté, ¿usted piensa que Putin es un demócrata? ¿Y qué crees que responde? ¿Qué crees que responde? Que sí. Entonces estamos en el mundo al revés. A huevo. Entonces tenemos que... Pero no le dicen Noroña, no te hagas. Es que ya no le puedo decir así porque creo que ya falleció. Ya, Changoleón ya falleció. Sentadito y en silencio, diputado Changoleón, que tiene mucho que aprender. A ver, ¿qué está más difícil? ¿Ganarle a Morena o ser la candidata oficial de la coalición Todos contra Morena? Ganarle a Morena. ¿Está más difícil? Sí. ¿Por qué? Está difícil, pero sí se puede. No hay tantas figuras hoy en día. O sea, ¿quiénes son las posibilidades para que estén del otro lado? Santiago Grill, Anaya, tú, ¿quién más? Realmente ya nada más estamos Santiago Grill y yo. Ajá. Ya los demás valen... ¡En exclusiva! Lili Tellez dice que los demás valen madre. No es cierto, Scorpio. Qué malo eres. Pero Santiago Grill ya lo intentó y ya perdió. ¿Por qué ganaría? Bueno, se me hace lamentable que ni el PAN ni el PRI puedan tener figuras tan grandes como en ocasiones que pues existía un chingo de posibilidades y que ahora tengan incluso que tener la posibilidad de repetir un candidato de hace como dos o tres sexenios que se lanzó y que perdió, obviamente. Santiago tiene excelentes virtudes y constancia ya este, sí, pero bueno, así es esto. Quiere decir que la gente no lo quiso, ¿por qué lo querrían ahora las nuevas generaciones? Son todos los que sí nos acordamos que... Son tiempos diferentes y Santiago Grill tiene, como te digo, grandes virtudes. Ah, entonces le vas a ceder por él, vas a decir, ah, yo apoyo a Santiago Grill. No, no. ¿Por qué sí tiene grandes virtudes? Porque yo soy la mejor para echar a Morena, porque yo sí puedo echar a Morena. Bueno, ¿quién crees de allá de enfrente, quién crees que va a ser el bueno? ¿Adan Augusto, Marcelo o Claudia? Es Claudia. Es Claudia. Ya pensamos el logotipo, el eslogan, es Claudia. Bueno, es que es Claudia la culpable del desastre que estamos viviendo en la Ciudad de México. ¿Tú crees que van a elegir a Claudia por encima de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque Claudia es la que no tiene carácter ni autonomía, porque Claudia es el títere de López Obrador. A ver, yo tengo la teoría. A ver. Escúchame esta, ¿eh? ¿Cuál? Si Claudia queda, yo creo que Marcelo Ebrard podría ser candidato en otro partido, tal vez en la coalición. Eso me estoy adelantando, Marcelo, me lo vas a responder después, pero... No, por supuesto. ¿No crees que pase? No, claro que no. Él no va a romper con el presidente. ¿Tú crees que no podría pasar eso, que de repente Marcelo Ebrard le volte bandera si es que no lo eligen a él? No creo, no creo que rompa con Morena, porque ahí le conocen muy bien toda la trayectoria a Marcelo y no creo que exista oposición que crea que Marcelo Ebrard de repente se va a hacer opositor a Morena. Además... Pues tampoco decían eso de ti. No, pero además yo no me salí de Morena por un cargo, ni por dinero, ni por nada, ni por una candidatura. Yo me salí de Morena porque son unos hipócritas y unos cínicos que han dañado al país y que llegaron diciendo una cosa e hicieron otra. En cambio, si alguno se sale, en esa circunstancia es nada más por interés y eso habla muy mal de la persona. Pues es que, bueno, a ver, eso es lo que tú me estás diciendo ahorita, pero históricamente vemos que hoy es una mezcolanza. O sea, todos los que estaban en un lugar están en otro. Han estado en todos los partidos todos y ya es un desmadre, ya no existe una identidad sobre la izquierda, derecha o de partidos. Entonces creo que podría suceder eso. En caso de que no escogen a Claudia, yo creo que si escogen a Marcelo, Claudia sí se quedaría ahí, tal vez. Y entonces irías contra Marcelo, según yo. Está claro que Marcelo Ebrard es una persona de Morena y que siempre va a trabajar para Andrés Manuel López Obrador. Y está claro que la favorita es Claudia, es Claudia. Puta, yo dije eso y puta, parece que es muy evidente. Está claro, ve cómo se moviliza todo en favor de ella. El partido se moviliza preferentemente por ella. Hacen uso de recursos en forma ilegal. Todas las corcholatas, pero particularmente para ella. ¿Por qué? Porque ella no, ella es una persona que no se representa ni ella. Ella representa a una sola persona, a López Obrador. Y López Obrador lo que quiere es manejar... Me estás diciendo una obviedad en el sentido de, para ella eso no es un defecto, ¿me explico? Pero, ella lo dice abiertamente, pues sí, yo lo que voy a hacer es darle continuidad a todo esto. Casi siempre que estás en oposición, pues tú dices voy a cambiar esto y esto y esto. Cuando tú eres gobierno ahora, ¿qué dices? Pues darle continuidad a todo esto. Entonces sí, va a ser una competencia totalmente polarizada y extrema de una posición y de otra. Imagínate. Y dos mujeres, ni siquiera tienes el factor de, ah, el género de la mujer, no. Dos mujeres enfrentándose estaría cabrón, inédito en la presidencia, ¿no? En la candidatura. No importa tanto que seamos mujeres, lo que importa es lo que pensamos y en lo que creemos. Ajá. Y Claudia, evidentemente, pues lo que apoya es una política que crea más pobreza en el país y que hace más pobres. Claudia apoya una política que provoca más violencia. El país no aguanta seguir por ese camino. Los ciudadanos, los ciudadanos están sufriendo. Y eso es lo que representa Claudia, porque hay que ser honestos. Las cosas salieron muy mal con Morena, las cosas no fueron lo que prometió. Por eso estamos todos los decepcionados de Morena. Y de la decepción vamos pasando al enojo, porque Morena ha dado exactamente lo contrario de lo que ofreció. Yo, por otra parte, lo que ofrezco es modernidad, seguridad para el país, hacer las cosas en una forma completamente distinta, acotar los poderes de la hiperpresidencia. ¿Vas a traer a Rosalía? Hacer un gobierno de coalición. ¿Grupo firme? Yo no creo que el gobierno deba gastar el dinero de las personas en circo. ¿Tú estás en desacuerdo de esos conciertos? Sí. Yo creo que lo que se gasta en traer a estas personas, a estos cantantes, debería aplicarse urgentemente en las salas de cirugía, en las salas de servicios médicos de la Ciudad de México. Urge. Siempre se dice eso de los gobiernos que van a ir tras los anteriores y nunca pasa, es como si nada hubiera sucedido. Porque pactan, pero yo no voy a pactar. Si eso también es lo que los tiene como locos. Yo estoy limpia, yo he sido periodista, yo no tengo como ellos, muertos en el clóset, ni un centavo desviado, ni nada por el estilo. Por eso me inventan tantas cosas ridículas. Tú estás destacando de entre todos ellos y algunos también dicen inclusive que en esta competencia interna, en esta guerra interna, te están lanzando como carne de cañón para que te quemes y ya después llegue otro que no esté tan golpeado después de tantos madrazos que te has metido. ¿Me explico? No, a mí los golpes y las calumnias y los inventos de Morena no me hacen nada. Oye, ¿no tienes uno más duro? Porque este lo estoy sintiendo muy flojito, como que igual lo rompo. Luego, luego lo sentí así como, no, está bien flojito. No es que, es igual que te llego al querido, ¿eh? No creas que no pudo jadar chido. ¡Cállense! ¡Que se callen! ¡Me distrajeron! ¿Qué no saben? Es como el, es lo malo de estar con deportes de pobre. Seguro nada más van al pinche estadio azteca ustedes. Ábrelo completamente. Sí, tienes que extender todo el lado. Sí. ¡No! Completo. Ah, pues le tira como, como de niña a la Lili. ¿Cómo el bien? Sí, le estoy haciendo duro. Me están llorando los ojos, no porque me haya metido un putazo. Sino porque me emocioné mucho de ver al chavo este, que yo lo vi así chiquito. Salía en mis virijes este, güey. Lili Talles. Pues todavía te queda un rato. ¿Cuándo se tiene que definir la candidatura? No sé, todavía. ¿No hay una fecha límite? No, todavía. ¿Límite sí hay? Bueno, yo calculo que para noviembre ya estaremos definidos. Ya está definido quién va a si va. Pero con esa puntería que tuviste ahí, apunta por la buena. Ya, ya quiere, ya quiere que vaya toda la banda. A ver, aquí se trata de exponer y poner este, todo lo que está sucediendo actualmente. Finalmente, esto es una democracia. Aquí gana quien tiene más votos, quien tiene más adeptos, ¿no? A ver cómo les va. Sí, creo que podría ser inédito. Podría ser tal vez la primera vez que existan solamente dos candidatos. ¿Estoy mal o estoy de acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre existen cuatro, cinco, hasta seis. Esta podría ser la primera vez que nada más sea uno contra el otro. Y va a ser la primera vez de una mujer y te voy a invitar a seguir tirando cuando sea presidente. Órale, ya estás. Lili. Gracias, doctor. Y mientras tanto nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pelucho, no lo escuché! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelucho, no lo escuché!